En Elida Hair Institute escuchamos a las mujeres de todo el mundo e investigamos el verdadero problema del pelo graso, el rápido reengrasamiento. Estoy cansada de tener que lavarme el pelo todos los días. ¿Escucharon lo que dijo? Lavarme el pelo todos los días. Para ella desarrollamos el nuevo shampoo antigraso de Sedal Linea Pro. Cientos de mujeres comprobaron que retarda el reengrasamiento. Está como recién lavado. Nuevo shampoo antigraso de Sedal Linea Pro, con doble acción. Elimina la grasitud y retarda el reengrasamiento.